ya ustedes puedan ir acostumbrándose al ritmo, al formato de la sesión. Entonces, lo otro que también vamos a ver de inmediato, entonces, es el programa. Yo prefiero que lo veamos ahora y lo revisemos y hagamos los ajustes que nos parezcan ahora, de manera que después, habiendo hecho las revisiones, yo le hago algunos cambios, lo reemplazo al anterior por el nuevo, este que vamos a conversar acá, y luego de eso, no sé si tú ustedes se quedan con ya el nuevo, el otro lo elimino. Y trabajamos con este, el que vamos a conversar ahora. Bien, entonces voy a ampliar la cámara para que podamos ver bien el programa. Entonces, ya está, ahora que he ampliado la pantalla, voy a compartir y comenzamos. Bueno, entonces, ahí ustedes tienen el programa. Si alguien me pudiera avisar si está todo ok, si lo están viendo, con un dedito que alcen, con eso ya, perfecto. Estupendo, se lo agradezco mucho. Entonces, aquí aparece el nombre del programa, ¿no? El semestre, las cosas básicas que tiene que tener un programa, nada del otro mundo. A mí lo que me interesa es que vamos a ver la otra parte, ¿no? Aquí, la descripción. Primero empecemos ahí. Bueno, me interesa esto, que lo veamos porque nos va a orientar en todo lo que viene. Bueno, dice que la asignatura pretende insertar el desarrollo económico de Chile en procesos de larga duración desde los inicios de su vida republicana, es decir, a partir de 1818, la verdad. Aunque sabemos que uno podía extender esto más atrás, retrospectivamente, hasta 1810 que el inicio de la patria vieja, digamos. Y ahí, ¿no es cierto?, la idea es distinguir la especificidad y el aporte que en cada una de estas etapas de este proceso de larga duración hizo el país en términos de aprendizaje, ¿no? Los aprendizajes que se hicieron en cada una de estas etapas. Cuando hablo de aprendizaje, me refiero a aprendizajes básicamente económicos, aunque muchos de estos aprendizajes son indisolubles de sus vínculos con aprendizajes políticos y aprendizajes en el ámbito social. Por lo tanto, vamos a ver aprendizajes económicos, pero que van normalmente en paralelo, aunque en alguna medida desfasados en el tiempo, de otros aprendizajes en la institucionalidad política, en la estructuración social, digamos, de la estratificación social, lo que no significa que no haya conflicto, ¿no? Para nada. O sea, solamente implica que son aprendizajes en distintos niveles que a veces tienden a coincidir y a veces no tanto, ¿no? Y donde el núcleo analítico se va a centrar en lo económico, porque como es un curso de Historia Económica, se le va a dar prioridad a un relato de tipo económico, lo que no significa que no tenga tampoco incorporaciones, incultaciones de tipo político, social o cultural. En segunda instancia, ¿no es cierto?, dice que se va a intentar desarrollar, y que ustedes logran desarrollar, de cada una de las etapas de estos, de cada uno de estos aprendizajes en materia económica, a lo largo del proceso de larga duración, que puedan, de alguna manera, alcanzar una visión ecléctica de cada uno de estos ciclos del signo. Y me refiero con ecléctica, a que no se queden con una única visión, que puedan, de alguna manera, acceder a distintas lecturas de estas etapas, que puedan hacerlas comparar, contrastar entre sí, y que ustedes puedan tener la libertad para escoger aquellos argumentos que les convencen más de unas y otras lecturas. Hay varias lecturas, normalmente, de cada una de estas etapas, y es bueno que las conozcan, y ahí ustedes verán qué argumentos les parecen más convincentes, pero, además, se van a dar cuenta muy rápido que los argumentos más convincentes no provienen de una sola lectura, sino que, muchas veces, normalmente hay que combinar. Algunos argumentos son muy convincentes en una área específica, y provienen de una lectura. Y otros argumentos, que también son muy convincentes, provienen de otra. Es decir, ¿esto qué significa? Que ninguna lectura se autosatisface en sí misma. Ninguna es completa. Ninguna es perfecta. Y esto es muy bueno. Es una muy buena noticia para los historiadores. Porque no existe ningún relato fundado en ninguna ideología, ni en ninguna visión filosófica, ni en ninguna visión sociológica, ni en ninguna visión procedente de las ciencias humanas o ciencias sociales, que sea completo, y, por lo tanto, tenemos que combinar. Tenemos que combinar. Y eso significa ecléctico, combinar. Combinar argumentos que sean potentes y que procedan de distintas fuentes. Entonces, son aproximaciones diversas, además. Y esto me refiero con aproximaciones diversas a que se trata de aproximaciones que se centran en distintos problemas. Algunas aproximaciones se centrarán en el aspecto externo de la economía, en el ámbito comercial, por ejemplo. Otras se centrarán en políticas económicas. Otras se centrarán en equilibrios macroeconómicos. Otras se centrarán en los ámbitos productivos, es decir, en los sectores productivos. Y otras se centrarán en los outputs, es decir, los resultados de cada uno de estos ciclos económicos, que son los resultados, sobre todo, en el ámbito social. Es decir, ¿qué tan beneficiados resultan los chilenos en cada una de estas etapas? Y eso lo vamos a medir a través de salario, igualdad, condiciones de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de grados de bienestar, limitados por cada uno de estas etapas, los vamos a estar siempre, de alguna manera, cotejando con los resultados en esta materia, en condiciones de vida. Y esto también vamos a hacerlo en un plano comparativo, porque no pueden establecerse valoraciones adecuadas de ninguno de estos aprendizajes, si no se hace en paralelo con lo que estaba sucediendo en otros países. Cuando esto se hace por separado, ¿no? Sin comparar con lo que estaba ocurriendo en otros países al mismo momento. Lo que tiende a ocurrir es una sobrevaloración de algunos aspectos, de nuestras dinámicas propias, o una subvaloración. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es comparar. Hay que salir de Pelotillegue y Buenas Peras, como siempre les digo a mis estudiantes. Pelotillegue y Buenas Peras son pueblos muy bonitos, pero para Condorito. Para pensar desde el punto de vista, nada más, con rigor científico y académico, hay que ampliar la mirada y ver qué es lo que está pasando en el mundo. En la región más próxima, en otros continentes, en otros puntos del planeta. Sobre todo, comparando con las experiencias más exitosas y con las experiencias más fallidas o con más dificultad, ¿no? Entonces, eso nos permite situarnos. ¿Dónde estamos nosotros? En medio de todos estos aprendizajes en paralelo. Para eso vamos a usar data económica, en el fondo, estadísticas, cuando las tengamos a mano. A veces, a comienzos del siglo XIX, no tenemos tantas estadísticas, tenemos muy poco dato económico. Lo que hay es población, comercio, exportaciones, ese tipo de cosas. No es mucho más que eso. Son dos o tres datos sueltos que andan dando vuelta por ahí. Y cuando comienza la era estadística, sin embargo, por ahí por mediados del siglo XIX, cuando se crea el sistema estadístico chileno, el antecedente de lo que vivía el Instituto Nacional de Estadística, ahí comienza a producirse un abanico de series temporales e históricas que es una de las más preciosas que tiene todo el continente, porque ningún país de América Latina tiene una estadística tan avanzada como la de Chile. Y eso hay que decirlo desde ya. Lo que ya inmediatamente es un anuncio de lo que viene. Es el país que tiene datos avanzados, más remoto, digamos, comparado con otras regiones. Y los países que se acercan normalmente tienen algo de eso o lo tienen más bien un poco posterior. Entonces vamos a utilizar ese manantial de fuentes de datos, que son datos seriados. Van a aprender a interpretar esos datos a través de gráficos. Normalmente esos datos nunca uno los analiza en números, sino que los lleva a gráficos, los lleva a imágenes. Y esa interpretación la vamos a hacer a la luz de la teoría económica. Y no de una teoría económica, sino que de las distintas escuelas que compiten al interior de la disciplina económica, para que también ustedes puedan ver ahí que no hay que torturar a los números para que hablen cuando uno quiera hacerlo hablar forzadamente, sino que hay ciertos rangos que uno le puede sacar provecho a la información estadística. Entonces vamos a utilizar el instrumental económico o aplicable y vamos a poner en tensión. ¿Qué significa esto? Esto sí que lo vamos a torturar. Las doctrinas imperantes que tienden a escucharse normalmente para explicar cada una de estas retras. Al hacer este ejercicio ustedes van a ver probablemente que van a reventar todas las explicaciones que tienden a escucharse en el colegio. De todas maneras, eso va a ocurrir. Pero también desde una lectura, digamos, histórica general de Chile que no es especializada. Aquí van a empezar a ver ustedes que muchas de las lecturas usuales que se tienen sobre la historia económica de Chile no caminan para nada, revientan inmediatamente cuando uno las somete en una prueba dura. Y finalmente, ¿no es cierto? Eso significa que... Eso también tiene que ver con lo anterior, ¿no? Eso significa que las doctrinas que se han usado normalmente para examinar la historia económica de Chile han sido bastante pobres, pedestres, ingenuas, por decirlo menos, en general. Entonces eso nos deja mucha libertad, pero también nos pone mucho rigor, nos pone mucha tensión para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo último, ¿no es cierto?, es que dice que la asignatura aspira a los estudiantes a través de todo este proceso que es extremadamente crítico y autocrítico, ¿no es cierto?, ustedes pueden percibir cómo en cada una de estas etapas hubo un conjunto de arreglos, arreglos institucionales del cual se desprendieron las políticas que se aplicaron en el ámbito macroeconómico, en los sectores productivos, en la relación con las potencias, con países que eran, digamos, bastante agresivos, a veces en materia económica y política, con las influencias ideológicas que las hallazan. No hay un... Chile no era una isla, tenía fuertes vinculaciones con toda esta influencia externa, y también puedan ver en qué medida, ¿no es cierto?, los énfasis productivos que se pusieron en cada una de estas etapas, hoy día son revisables, criticables, se pudo haber hecho más, no era necesario haber hecho tanto. Lo revisemos, ¿no? Y luego, lo más importante de todo, las consecuencias sociales que dejó todo esto, y también políticas, porque esta arquitectura económica dio lugar también a cierto tipo de sociedad, y este tipo de sociedad que hoy está en tela de juicio, obviamente que este ejercicio que vamos a hacer nos va a servir para ver cómo llegamos al 18 de octubre de 2019, porque vamos a llegar a eso. Entonces, el objetivo del general del curso es ese, una visión de larga duración de la historia económica de Chile republicano, desde su legado colonial a los desempeños más recientes, ahí vamos a extender el periodo de análisis, ojalá si podemos, hasta 2020, con respecto a América Latina, en relación al mundo, y ahí viene el objetivo específico, aplicar formas de razonamiento económico, aprender a pensar de manera económica para entender la historia, a la análisis de los ciclos que marcaron esta historia económica de Chile, identificar tendencias y los problemas que caracterizaron cada una de estas etapas. Luego, familiarizarse con las series históricas esenciales, cuáles, por ejemplo, son las fundamentales, crecimiento, inflación, gasto público, precios relativos, comportamiento de los mercados y los agentes económicos, distribución del ingreso de la renta, transformación tecnológica, dinámica demográfica, entre otras. Estas son las fundamentales. Hay muchas más, pero estas son las que imprescindibles. Luego, comprender el rol de la fuerza económica dentro de una red de relación que tiene que ver con el poder y, por tanto, son variables políticas y también con la estratificación social, es decir, con la diferencia y con los comportamientos y las luchas sociales. Por lo tanto, hay una interacción muy fuerte entre economía, política y estructura social. Y, finalmente, nos hizo una valoración integrada de todo esto, de las principales políticas económicas y su resultado de larga duración. Por ejemplo, a través de temas que son fundamentales como el tipo de cambio, la intervención estatal y la concentración poblacional. De ahí van a salir muchas cositas que nos van a servir para entender el Chile actual. Bien, y aquí viene el despliegue ya de los contenidos. Estamos, vamos a comenzar ahora con el legado colonial y el ciclo final exportador que va de 1830 a 1878. El primer ciclo exportador de España es el primer ciclo de crecimiento, digamos. Hasta 1830 la práctica casi no hay idea económica, digamos, dinámica en el país porque estuvo constantemente trabada por la guerra de la independencia y luego por el estado de desorden y de permanencia que hubo en el país hasta 1830. Y luego, no es cierto, vamos a seguir con el ciclo sanitario que ya comienza en 1880 y termina en 1930, son 50 años muy acotados. bueno, después vamos a tener ahí el periodo que se le llama hoy Industrialización Dirigida por el Estado y ya no se habla de ICE, se habla mucho menos de ICE, vamos a explicar también por qué. Y después vamos a tener un periodo que yo le llamé aquí en cuarta unidad que le llamé Los Años Duros por ponerle un nombre pero me pareció interesante poner la unidad popular y la dictadura como parte de un mismo ciclo de mucha, mucha turbulencia, mucho conflicto, mucho sufrimiento y muchos problemas de todo orden, mega problemas económicos, políticos y sociales. Y luego vamos a ver la etapa última que he llamado por poner un nombre y entre comillas porque así se lo pusieron los que gestaron y que administraron este modelo desde el año 90 hasta el 2010 crecimiento con equidad, o sea que el periodo de la llamada concertación y luego podemos extenderlo un poquito por los problemas que ha tenido digamos con las características de los últimos rasgos, las últimas mutaciones que ha sufrido en el 2020. La metodología, bueno, son sesiones positivas y hemos dicho que vamos a ir viendo estos cuatro grandes periodos, son sesiones de una hora prácticamente y después trataré de callarme para que conversemos un ratito y le saquemos más provecho. Luego la evaluación, aquí yo tengo una propuesta que hacerle porque al momento de entregar esto yo no sabía si ustedes que preferían pero prefiero que participen y tomemos una decisión conjunta. Entonces acá decía por ejemplo la evaluación, la primera evalúa las contenidas de las lecturas relativas a las dos primeras unidades y ahí hay una mitad de la nota final y la segunda lo mismo pero de las últimas dos unidades también equivalen a un 50%. Pero esto está pensado en términos que ustedes les fijan esto está pensado en tomar contenido y lectura en pruebas en pruebas presenciales y eso significa que habría que hacer dos pruebas y cada una valdría la mitad y a mí me da la circunstancia hacer pruebas porque creo que no tiene mucho sentido o sea las pruebas se supone que es para que ver cómo en una hora y media ustedes sintetizan todo lo que han aprendido en un par de páginas pero pero dado las condiciones en las que estamos y por otro lado no se estoy pensando en que quizás es mucho más interesante y más entusiasta abrir la conversación abrir la discusión a distintos temas he pensado en otra alternativa que se las voy a comentar y me agradan en el curso de Historia Económica Mundial me hicimos una cosa que al final resultó bien interesante a mí me gustó mucho que fue en vez de hacer dos pruebas tanto de lecturas como de contenidos a mí me da más trabajo lo reconozco las pruebas son mucho más fáciles de evaluar y corregir y ya o sea para que se hagan una idea ustedes son 25 más o menos quizás aumente un poquito más con algunos sobrecupos imagínense 30 pruebas cada una de dos o tres páginas ¿no? eso se evalúa en un par de días tres días y se puede tener una evaluación bastante digamos rápidamente fácil y rápida imagínense evaluar 25 o 30 trabajos de 15 páginas o una presentación en pdf de powerpoint de 15 diapositivas es mucho más trabajo pero yo creo que vale la pena en la medida que signifique para usted un aprendizaje mucho más interesante y que les deje a usted un legado más importante entonces en vez de hacer estas dos pruebas quiero proponerles lo siguiente como esto y pensando las características que tiene el curso que es lo que quiere incitar a la discusión entonces lo que tenemos son cuatro periodos que a mí me gustaría que lo hiciéramos pedazos con un machete entráramos ahí y rompiéramos todos los mitos que hay y todos pudieran tener libertad que lo hicieran para acercarse a cada uno de ellos entonces lo que he pensado es lo siguiente si ustedes van a hacer alrededor de entre 25 y 30 personas ¿no? ¿por qué no mejor dividimos a los son 5 periodos 5 periodos entonces ¿por qué no dividimos? si fueran 25 sería re fácil 5 por cada uno ¿por qué no dividimos? y si son 30 lo dividimos por 5 son 6 hacemos 6 6 grupos 6 grupos entonces me parece súper interesante una vez lo dice la gente dos veces lo dice y funcionó muy bien y los estudiantes fueron eran impecables hicieron tremendos trabajos y fue muy divertido mucho más interesante escuchar eso entonces por ejemplo si van a hacer 30 ponemos 6 por cada grupo 6 por cada periodo ustedes eligen el periodo ¿cómo lo eligen? los eligen con un foro y se van anotando y los que llegan primero y llenan el cupo de los 6 de un periodo ese periodo se llenó y ahí tienen que ustedes van a ir viendo cómo se llena entonces van llenando los que no están ocupados ¿se fijan? entonces cuando se llena un periodo bueno ustedes ya saben que tienen que ir al otro periodo ¿por dónde llega? simplemente súper fácil entonces en el foro ustedes van a ir viendo y van a ir viendo ya se llenó este se llenó este otro me van quedando estos 3 estos 2 para elegir ¿bien? entonces una vez que ustedes elijan el periodo ok vamos a hacer lo siguiente supongamos que 6 de ustedes eligen el primer periodo ¿no? bueno tienen que elegirlo ese periodo tiene que estar cubierto entonces hasta 1878 1880 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? como son 6 lo que vamos a hacer es una especie de discusión en la que van a estar los 6 en no más de 20 minutos 15 minutos y van a enfrentarse dos grupos un grupo que va a defender los aspectos positivos y otro grupo que va a enfatizar los aspectos negativos la insuficiencia lo que no se hizo ¿se fijan? un grupo va a defender los aprendizajes positivos y el otro va a defender la insuficiencia ¿no? entonces y eso se hizo se hace y queda muy bonito porque se argumenta bastante entonces yo les voy a dar una grafía básica a los dos grupos a los que defienden y a los que atacan lo que se hizo en el periodo y ustedes pueden agregar más literarios cada uno tiene que hacer un cada grupo de 3 van a hacer esos dos subgrupos 3 y 3 presentan por ejemplo son 5 periodos presentan 2 unidades se discuten en el mismo día entonces por ejemplo podemos tener una discusión del primer periodo y del ciclo salitrero en un día ¿ok? entonces tienen 15 minutos cada uno ¿se fijan? o 20 minutos cada uno ahí lo vemos y se hacen pedazos ustedes ahí discuten se hace una yo les pongo una nota por los argumentos que cada uno plantee defendiendo o atacando la tesis optimista y la tesis pesimista ¿ya? y esa nota se les pone por un powerpoint colectivo que presenta cada subgrupo de 3 ¿no? cada subgrupo de 3 hace sus argumentos y ustedes los separan los argumentos de míos los de Carlos Pérez los de Juan Martín cada uno separa sus argumentos y como van a tener 15 minutos por lo menos van a tener por lo menos 5 minutos para cada uno para exponer así como en una corte en un tribunal si hay que cortarle la cabeza al periodo o hay que o hay que salvarlo ¿no? entonces eso lo vamos a lo vamos a ir repitiendo ¿ya? y ahí van a tener una una calificación por la calidad de la argumentación que exhiba cada uno ¿ok? por lo tanto si viene una presentación única del subgrupo en el fondo yo voy a ir mirando lo que hace cada uno y va a quedar grabado así que después yo lo reviso todo esto lo reviso por lo menos dos veces entonces después con eso le voy poniendo una primera nota entonces en vez de tener un una digamos una nota por una lectura que algo que nadie la va a ver aquí van a volcar lo que ustedes han ido aproximando y se van a poder enriquecer dentro de ustedes ¿ok? eso sería la primera nota que podría ser un un 40% el total sería una presentación ustedes la van a presentar delante de todo el mundo va a quedar grabada y más arriba me mandan a mí las diapositivas por lo tanto yo saco un promedio dentro de la presentación y los argumentos que que lleguen en las diapositivas ahí tenemos una nota y la y la y la última nota podría ser que ustedes escojan uno de los periodos y hacen un pequeño ensayo de lo que a ustedes les pareció de lo que a ustedes les quedó como más más convincente de ese periodo por ejemplo qué sé yo alguien podría escoger el ciclo salitrero y decir yo de la impresión que me quedé después de escuchar los debates y de leer este es mi opinión mi ensayo sobre el ciclo salitrero otra persona podría tomar el tema del OP a la dictadura y cada uno elige el ensayo que va a hacer y ese sería un 60% y ese ensayo me lo hacen llegar a través de un de un powerpoint prefiero un powerpoint porque ahí le pueden poner datos le pueden poner imágenes pueden poner figuras cifras más que un texto pelado que es un poco cansador leer prefiero que el análisis que hacen del periodo ustedes le pueden introducir otras lecturas nosotros lo enriquezcan y esa sea la última nota un 60% ¿les parece? díganme si les parece voy a dejar de compartir un rato ahí está ¿les parece muchachos? ¿les anima esa idea? ¿les gusta? o si tienen otra medicina podemos hacer variaciones ¿les gusta esa idea? entonces la primera como un tribunal que haga un juicio de cada periodo uno lo defiende los fiscales y los defensores ¿ok? defensores o defensoras y fiscales ¿ok? o sea que ahí ustedes discuten entre ustedes ¿ya? y al final cada uno elige un periodo y tiene que hacer una síntesis escogiendo los elementos de los defensores y los elementos de los fiscales ¿ok? ¿a qué conclusión llevó cada uno? al escuchar todos los argumentos de los que atacaban y los que defendían ¿ok? y eso luego eso le agregan no sé sus lecturas los que ustedes quieran lo que les parezca apropiado ¿les parece? eso eso lo encuentro súper interesante ¿ok? el profe el joven pregunta profe el periodo a presentar al final puede coincidir con el instituto claro que sí claro claro lo ideal sería que los que van a estar más metidos en un periodo y van a dominar mucho los argumentos de defensa o de ataque al escuchar a su contrario van a tener más elementos de juicio fresquito y para profundizar y sacar su propio ensayo sobre ese periodo claro yo creo que sería lo ideal que las personas que participan en un debate para un periodo su ensayo sea sobre ese periodo o sea en ese sentido cuando ustedes se inscriban en un periodo van a quedar entre comillas casados su ensayo va a quedar casado con ese periodo ¿se entiende? claro porque ir a opinar sobre otro periodo en el que ustedes no han leído no han participado no quiere suena raro entrarían como demasiado hasta fuera de hoy los que sabrían más en realidad para hacer un ensayo son los que han estado elaborando argumentos tanto a favor como en contra ¿les parece? ¿les parece? entonces estaríamos bien no hay nadie que se oponga por favor si hay alguien que se opone y tiene algún argumento lo diga es momento de decirlo o callar así después ya ¿me escucha? sí venga cuéntame hola mi duda es por ejemplo si yo elijo el último periodo o el de la UPE o alguno de los últimos un segundo los voy a poner en pantalla para que los veas por si acaso vayas mirando ahí están de nuevo perdón la evaluación sería como tarde en el semestre porque ¿cómo yo podría debatir sobre el último periodo si todavía no 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 lo vemos como tal y no tengo las herramientas como ah las fechas claro es que no 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 tienen que hacerlo ahora ahora vamos a hablar de las fechas podríamos fijar las presentaciones todas como ya bien avanzado el curso entonces cuando hayan tenido ocasión de escuchar o sea lo que no puede pasar es que haya un debate un día de debate donde se discutan los periodos sin haber visto no puede pasar entonces lo que vamos a hacer es dejarlo al final del curso las dos días de presentación entonces pero dejando un margen para que ustedes tengan tiempo para preparar el trabajo individual que es el ensayo porque si los dejo muy pegados del cierre del curso no van a tener tiempo para preparar el ensayo la idea es que el ensayo ustedes lo pueden hacer después de haber tomado distancia de haber escuchado tomado apuntes del debate que hubo sobre su periodo y tengan por lo menos un par de semanas para para no sé esto para para prepararlo entonces ahí vamos a ver las fechas a ver Simón levantó la mano Simón clavijo dale nomás Simón hola profesor compañero sí hola qué tal me sumo a las palabras de Benjamín porque claro yo tomé este seminario porque me interesa el tema yo soy de primero por lo tanto no tengo mucho conocimiento sobre los periodos pero al escuchar la respuesta que le dio Benjamín ahora me queda un poco más claro porque iremos pasando la materia y luego tendremos bueno durante las clases también para buscar la información ¿correcto? no será como inmediatamente no por ningún motivo o sea este calendario que aparece ahí no puede ser el que estaba pensado tendríamos que vamos a ver el calendario pero esa es la idea hay que darles tiempo entonces supongamos que tomamos todo septiembre y octubre para ver todos estos temas y recién en noviembre ustedes estarían presentando su debate y luego que presenten su debate tienen que tener un tiempo un colchón ahí para que preparen los ensayos ¿te parece? porque si no sería muy abrupto sería muy agobiado entonces vamos a ver el calendario yo no sé si ustedes logran ver el calendario mío desde acá yo ¿tienen un calendario de mano? no, no ven mi calendario ¿no? no creo ¿no? no se ve ¿no? no se ve no, claro no pero podemos sacarlo acá de de un calendario de voy a dejar de compartir y voy a mostrarle un calendario general de Chile con feriados incluidos es re fácil uno pone en Google no se citó calendario Chile 2020 y con eso trabajamos entonces acá y siempre pongo uno con feriado porque es para que no nos vayamos a equivocar con la fecha ahí lo estoy abriendo y lo voy a proyectar inmediatamente cuando lo tengamos abierto entonces y esto nos va a servir para programarnos ahora mismo es la parte más más operativa del asunto entonces voy a voy a agrandarlo un poquito para que lo vean bien ya perfecto no sé la cantidad de propaganda pero usted no la mire la broma hagan como que no se y la voy a proyectar ya ahí está el calendario proyectado ¿lo ven? ¿lo ven todos? perfecto entonces vamos a ver anotemos las fechas si tienen lápiz y un papelito más vamos anotando las fechas entonces tenemos oiga tengo una duda sí dale lo máximo es que igual con la escuela de pregrado hemos trabajado con el calendario de este segundo semestre y igual tiene no sé si lo ha visto que tiene semanas de descanso semanas sin pruebas semanas claro por eso que lo tengo acá tengo el calendario sin 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 evaluaciones ah ya sí después no tengamos problemas claro por eso por eso entonces ahora si llegáramos a encontrar un problema que me avisan y lo cambiamos no hay problemas entonces tenemos que para que ustedes se hagan una idea el inicio del del semestre no aceptó es el 31 de agosto o sea ya comenzó y el final el final de las clases el jueves acá dice jueves 24 de diciembre pero después me apareció a mí por ahí que no hay una no se sabe si hay una semana sin clases voy a que pareciera que hay que tenerlo en cuenta ¿no? en principio trabajemos con este 24 de diciembre fin de clase pero creo que después vamos a tener que ajustarlo entonces dice 24 de diciembre si no después restamos nomás lo que hay que restar ahora dice que la entrega de trabajo es del 14 al 18 eso significa que no pueden haber clases después yo creo sería más raro bueno pero igual 14 los trabajos se entregan el 14 al 18 eso significa que ustedes me podrían entregar sus trabajos individuales el 18 por ejemplo esa sería la fecha línea ahí está el 18 de diciembre sería la fecha de entrega del trabajo individual y las actas tienen que estar llenadas no más allá del 24 de diciembre o sea yo tengo una semana para realizar su trabajo y tener todas las notas puestas y cerradas entonces entre el 18 y el 24 hay 6 días y con eso yo alcanzaría a revisar todo el trabajo y tener todo cerrado por eso no puede ser más allá del 18 del 18 de diciembre la entrega del trabajo y luego veamos qué tiempo nos cabe ahí entonces tenemos si se fijan en el calendario tenemos que ya comenzamos hoy entonces tenemos en la práctica tenemos los últimos 4 meses debajo entonces tenemos los días martes y viernes pero vamos a ir descontando los feriados entonces tenemos acá tenemos los martes que están aquí 1 8 15 20 22 29 ahí tenemos 5 más y luego el viernes tenemos en septiembre tenemos 3 más 3 3 viernes ahí tenemos si vamos haciendo el cálculo en septiembre tendríamos martes tendríamos 5 y viernes tendríamos 3 ¿no es esto? ¿me sigue? y ahí están las fechas o sea sería ¿no es esto? ni siquiera lo van anotando el 1 sería el 1 el 8 15 22 29 y el viernes serían 4 ¿no es esto? 11 nos saltamos 18 25 esos serían los de septiembre en octubre tendríamos 6 13 20 y 27 ¿no es esto? y viernes tendríamos 2 7 9 16 y 23 porque ah no el 30 también el 30 también 30 ya en noviembre tendríamos ¿no es esto? el 3 el 10 el 17 y el 24 y los viernes serían 6 13 20 y 27 estamos entonces y ya diciembre la cosa empieza ya como a caerse porque ya empezamos las fechas ya no se puede ocupar todo eso para clase y como dice acá la entrega de los trabajos es la fecha límite es la del 14 al 18 entonces yo dejaría la última clase antes del 14 para que ustedes se dediquen a eso no están pasando las clases es lo más real 14 edición entonces ¿qué días caben antes del 14 edición? cabe el 1 el 15 el 4 y el 11 ¿sí? o sea perdón el 1 el 8 no porque es feriado el 4 y el 11 el 1 el 4 y el 11 serían 3 clases en diciembre y ya el 14 van a estar entregando bien realistas tendríamos 3 clases en diciembre tendríamos en noviembre tendríamos 8 en octubre tendríamos 4 9 y en septiembre tendríamos 8 también eso nos da un total de 17 20 28 suficiente más que suficiente disculpe creo que en septiembre hay que restarle una como dicen unos compañeros porque el martes 15 creo que toda la semana es feriada toda la semana es feriada tienes toda la razón entonces del 15 al la del 15 hay que eliminarla tienes toda la razón la del 15 chao fuera no hay 8 clases hay 7 gracias por la indicación eso por un lado y luego hay que estas que son tenemos 10 acá tenemos 10 27 pero claro hay hay que siempre pensar en un poco menos por si acaso hay que pensar en unas 25 como muchas 25 clases que no está mal incluso un poco menos si no es necesario y ahí dentro de esas 25 hay que meter las sesiones que ustedes van a a exponer si quieren hacer esta esta discusión estos debates entonces yo tiraría por ejemplo miren si ustedes están siguiendo si han anotado yo tiraría por ejemplo estos debates los tiraría por ahí por inicio de noviembre por ahí por entre el 3 y el 6 la primera semana de noviembre de manera que ustedes les queden el resto del mes de noviembre para hacer tranquilos su trabajo final y ahí lo a eso va a significar en cualquier caso que los que hagan el último trabajo quizás no alcancen a escuchar los contenidos del curso es el único problema que tenemos pero lo que podemos hacer ahí es que es que lo contrario si lo atrasamos mucho les va a quedar menos tiempo para elaborar podemos quizás un poquito más tirarlo para ahí por la semana de 17 más tardar pensando que ustedes ya el 14 comienzan a llegar si les parece la semana del 17 esa podría ser ¿sí? ¿está bien para ustedes o un poco antes? yo prefiero escucho escucho sus posiciones ustedes me dicen ¿qué prefieren? ¿la semana del día del 13 de noviembre o la semana del 17 del 20? sí Simón ¿qué dices tú? dale un profesor una consulta para colocar una idea para colocar en la mesa ya que el último periodo va a estar muy topado con ensayo y disertación o debate quizás no sé si se pudiese la última semana de diciembre luego de entregar los ensayos si hubiese disponibilidad tanto de los alumnos como el profesor realizar ese debate al final claro porque ojo que el debate va a tener mucha relación con el ensayo así que los muchachos que van a hacer el ensayo se van a ver preparados para el debate por lo tanto según yo creo que no interfiere mucho entregarlos al mismo tiempo creo no sé una idea como para darle más tiempo a los muchachos del último no sé puede ser ¿qué dicen los demás? yo no tengo problema pero prefiero escuchar qué tan les parece eso? dejar como para el final el último día de debate esa es tu propuesta ¿no Simón? claro o sea para el último periodo ¿cuándo más o menos sería acá el calendario que tenemos a la vez? ¿tú dices para inicios de diciembre? claro claro podría ser ¿entre el 1 y el 4 podría ser? ¿sí? claro yo sé que yo sé que quizás para muchos va a sonar como una desventaja o al contrario una ventaja sobre los anteriores pero el debate se va a retroalimentar quizás a la vez que escriben el ensayo pero no sé qué opinan los compañeros ya que algunos van a pensar en que ah pero no sé a mí me gustaría hacer las dos al mismo tiempo pero es complejo es complejo porque por ejemplo si a mí me toca el primer periodo yo mientras me preparo para el ensayo y tomé las clases yo creo que si puedo no sé los demás ramos que tengo pero podría incluso comenzar ya a adelantar el ensayo pensando en no dejarlo a última hora pero son posibilidades adelantan el ensayo ya lo pueden tener ya avanzado pero es cosa de ustedes yo por ejemplo si ustedes quieren podemos tirar los tres debates en esa primera semana de diciembre entonces ocupamos el martes 1 el jueves el viernes 4 y el lunes 7 o sea el perdón el viernes 11 por ejemplo podría ser sería el 1 el 4 y el 11 son tres días entonces dejamos las tres primeras días de diciembre lo dejamos solo para los dos pero siempre que ustedes lleguen ahí con el ensayo prácticamente listo todos porque si no ya no van a tener tiempo para laborar ¿me entienden? y la otra sería adelantar los otros dos debates dejar solo ese para el final el último el más próximo por ejemplo el del quinto periodo entonces los otros cuatro tirarlos fecha digamos noviembre yo creo que eso está bastante más razonable ¿no? entonces por ejemplo los dos debates que cubren los primeros cuatro periodos tirarlos entre lo que habíamos visto inicios de noviembre porque ahí ya vamos a haber terminado esos periodos van a estar examinados entonces el único periodo que va a estar por verse digamos probablemente va a ser el último el de crecimiento con equidad entonces para ese efectivamente va a calzar entonces a ese lo dejamos desarrollar esos los que queden ahí van a tener que ir adelantando el ensayo van a ser solo ellos el quinto periodo los que hagan su debate de inicio de diciembre y como lo tienen avanzado no es drama igual les van a quedar ahí unas dos semanas para hacerlo y podrían hacerlo el uno el martes un día martes uno de diciembre igual les quedan dos semanas más lo que tengan ya avanzado ¿les parece eso? ¿podría ser? ¿qué creen? ¿sí? ¿vamos? ¿sí? hola a mí me parece porque me gusta esa idea porque siento que así no quedaría como muy encima los debates todos los debates y el trabajo entonces si hubiera un espacio entre los dos debates y que sea en noviembre como el primer ciclo y después el segundo yo creo que es más razonable perfecto Fernando entonces ¿están más o menos de acuerdo o hay alguien que le haga ruido? profe dime Ransom a mí no me quedó claro si cada debate va a ser de dos unidades al mismo tiempo o cada debate va a tratar solo un día una unidad en un día vamos a hacer dos debates salvo el último día que va a ser solo un periodo y esos dos debates van a ser de dos periodos distintos ¿cierto? claro claro entonces por ejemplo media hora para el primer periodo media hora para el debate del segundo periodo y media hora para conversar entre todos segundo día tercer periodo y cuarto periodo conversa y finalmente el último que lo podemos hacer a inicios de diciembre el último periodo nada más del 90 hasta ahora tiene bastante asidero eso entonces así los que trabajan en los periodos anteriores van a tener más tiempo porque podemos tirar esos dos debates como les hablaba por ahí por entre a mediados de noviembre así que ahí van a tener un mes para hacer su ensayo sin ningún problema y los que hagan el último el quinto periodo si lo empiezan un poquito antes a preparar el ensayo igual les van a quedar dos semanas para terminarlo si es que presentan el debate a inicios de iniciar que sería el martes uno me parece bastante equilibrado entonces el tema sería que aquellos que elijan el último periodo el quinto tenían que ser muy organizados los que les guste más la inmediatez el presentismo van a pagar ese costo los más pasantistas van a tener más tiempo ahí vean ustedes entonces cada una cosa por la otra tiene más atractivo el periodo más reciente pero van a tener que organizarse mejor para tener avanzado su trabajo y lo que pueden hacer yo lo que haría al revés preparo primero el ensayo y de ese ensayo hago una síntesis argumental a favor o en contra que lo presento en el debate agarro lo que estuve avanzando para el ensayo y eso lo tiro para el debate y les va a salir al revés pero les va a salir una cosa también bastante fuerte argumentalmente de hecho esos van a tener una cierta ventaja porque van a van a haber profundizado más porque van a estar haciendo esto eso entonces si les parece a ustedes y hago la pregunta la última vez entonces dejaríamos las presentaciones de los cuartos primeros periodos por ahí por la semana del 10 al 13 me parece 10 y 13 presentarían los grupos los periodos del 1 al 4 noviembre noviembre o sea el día martes 10 y el día viernes 13 presentarían los grupos 1, 2, 3 y 4 cada grupo que que aborde eso uno de esos cuatro periodos y solamente los que aborden el último periodo presentarían el día 1 de diciembre sería el quinto y último grupo ¿les parece? entonces ahora viene la yo les voy a abrir un foro vamos a abrir un foro esta semana y les voy a poner ahí bueno va a estar el programa lo bajan el programa lo miren y ahí los que se inscriban primero ocupan ocupan los distintos periodos ahí el que se avive sería el que vaya más rápido después de leerse los temas del programa va a tener mayor elección y los que se atrasen van a tener que ir recogiendo los 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 cupos que estén quedando ¿ok? eso sería y yo voy a ir haciendo el recuento no sé cuándo ya llegue si veo que hay un hay un periodo que ya está lleno se llenó entonces elígete otro le digo al tiro y la persona enmienda y pone el nuevo ¿ok? lo hacemos así entonces tenemos con eso ya cubierto y si llega alguien más después se suma alguien que se yo bueno ahí le buscamos una regla eso sería entonces ahí está la fecha ahí está dejo de compartir aquí dejo de compartir ya ah dices tú ahora estoy viendo los mensajes del chat entonces dice KG dice creo que la semana del 14 hay vacaciones claro hay que descontar y ahí vamos a tener que hacer ajustes de la semana sin clase hay una semana sin calificación hay dos semanas sin calificación del 21 al 25 de septiembre veamos el estilo ya eso está afuera no hay problema con eso y tenemos una segunda semana que no pueden haber calificaciones que es del 2 al 6 de noviembre también está afuera no la estamos considerando así que no tendríamos ninguna calificación ninguna de esas dos semanas ¿ok? y eventualmente eso también nos permite que si hay alguna algunos días de diciembre que son sin clase tampoco están cubiertos por esta fecha no obstaculizarían ¿bien? ahora alguien me dice Juan Arancilla me dice profe en el sentido ¿cómo se definen las posturas de a favor y en contra de los grupos? ah esta es la parte más simpática la parte más interesante ya voy a sacar la chaqueta parece porque hay mancha ya en calor hacía frío recién pero ahora ya no entonces ¿cómo se define? ustedes van a tener bastante material van a tener material las sesiones los contenidos que yo les voy a ir colgando y de hecho yo pongo argumentos a favor y en contra entonces en la práctica la evaluación va a consistir en lo siguiente en que vayan más allá de los argumentos que yo les pongo que pongan otros o sea el que repite las mismas cosas que yo les cuelgue va a ir a un cuarto con suerte ¿se entiende? porque tiene que ir más allá más incisivo así que todos los que tienen espíritu crítico que les gusta ser incisivo van a tener que profundizar más o sea si yo por ejemplo digo entre las cosas positivas que todo este periodo están estas cuatro y luego estas negativas son estas tres ustedes no pueden generarse en que más allá ahora yo voy a tratar de dejarles cosas no voy a abarcar todo para que ustedes le denle también espacio para que todo condice y lo segundo ah en la postura dices tú ya ahora entiendo bueno en la postura que cuando ustedes se inscriban inmediatamente digan apruebo o rechazo claro elijan ustedes yo voy a defender voy a ser fiscal o voy a ser defensor claro elijan ¿les parece? entonces ahí el que se anote con un periodo dice yo me anoto con este periodo pero además yo quiero argumentar en favor este periodo yo quiero argumentar en contra la parte negativa como fiscal acusador o como defensor ¿ok? entonces cada vez que ustedes se anoten me tienen que decir además ¿en qué calidad van? y lo que no puede y si ustedes como van a ir viendo lo bueno que tiene el foro o lo podemos hacer por un Google parece que hay un sistema de impuesta de Google que puede permitir hacer eso también vamos a ver si se puede hacer por una especie de calendar o algo así entonces si ustedes van viendo los casilleros que están quedando ocupados ya saben ya que por ejemplo los tres acusadores del primer periodo ya se llenan entonces si quieren ir al primer periodo van a tener que ir como resensores ahora esto es súper bonito es interesante porque hay gente que tiene una opinión preconcebida sobre el periodo y le gustaría ir en tal cosa pero después por ejemplo se posiciona en la otra y aprende una cantidad porque pone en tensión su idea si esta es la gracia este tipo de ejercicio voy a poner en tensión mi idea o sea voy a llevarlas al límite entonces ustedes mismos hacen como de contraargumentación entre ustedes es súper bonito ese ejercicio y la gente aprende de una tonelada y luego cuando hagan el ensayo van a tener que hacer una síntesis en el fondo van a decir ¿por qué me por qué me inclino? en el balance final me inclino por lo negativo o me inclino por lo océrico y argumento y luego cada uno cuando elige el periodo yo le voy a dejar una bibliografía complementar entonces voy a tratar que todo esté en línea o sea que se la envíe por vía electrónica porque ya sabemos tenemos esta restricción entonces vamos a tener que coger las obras que solamente están a disposición por vía remoto entonces yo les digo para estos periodos cada uno hay esta bibliografía y voy a tratar de hacerlo buscar autores que ojalá choquen que se contradiga entonces ahí ustedes agarran esos autores y los profundizan ok eso es profesor ¿sería un autor para cada uno o de alguna forma es un grupo como que defiende el modelo y otro que claro la bibliografía sería para los que defiende o para los que ataca entonces es un trabajo en un grupo ¿cierto? de tres personas claro se tienen que juntar los tres ah ya ya pero al momento de hacer el powerpoint ustedes separan su argumento entonces de los tres que atacan no sé tres diapositivas para el primero otras tres para el segundo y así estos son mis argumentos de cada uno de los miembros y si quieren un resumen tenía otra duda del periodo de la UP la dictadura ¿cómo se haría eso? porque son como dos modelos en un periodo ¿o no? cuando cuando veamos ese periodo yo les voy a todas las de alguna manera las orientaciones para que puedan enfrentar ya profe eso sería gracias entonces yo les voy a entregar los materiales complementarios para que cada uno de los grupos vaya armando su argumento y ahí ustedes verán cómo se las arreglan ahora lo importante como les digo no es tanto no es tanto si hay algunos doctores más consagrados que otros sino que el tema es la calidad de cómo ustedes giran esos argumentos a veces es más importante la forma como se dicen las cosas que la que el que sustento que hay detrás ahí tiene que haber un equilibrio o sea hay gente que que con argumentos medios malones hace maravilla y hay gente con argumentos muy buenos lo hace fatal o sea ahí también tienen que ahí se evalúa también se veja la calidad argumentativa de ustedes es decir la retórica se fijan la forma de estructurar una defensa a veces tú con un argumento pésimo puede ser maravilla pero si la persona no lo sabe hilar bien y otra persona que tiene argumentos pero sobrados como para triunfar no lo hace bien y no los aprovecha ¿se fijan? entonces depende también de usted entonces Simón dice tomé este acuerdo y hay que defender una posición de acuerdo pero la amiga de la tina es una posición inferior al azar sería bastante interesante que a alguien le toque defender algo que va en contra de su principividad claro es la parte más bonita y este ejercicio lo hice una vez en Arsi y lo bonito fue que los que claramente estaban en una posición en un periodo así por joder por entretenerse y dijeron voy a voy a defender las ideas totalmente puestas las que siempre y salieron las cosas realmente extraordinarias y la demencia con la que comentaban esas personas me llamó siempre la atención crecieron un montón crecieron intelectualmente un montón porque de repente ahí discutimos sobre el el consenso de Washington para llegar al final y los más venentes digamos en contra del consenso de Washington aprendieron a defenderlo y sacaron un poco espectacular y los que lo atacaban o sea y los que lo defendían o sea claro y los que lo defendían tomaron el rol de atacarlo entonces hicieron un el camino de vuelta se fue súper sin parir bueno pero eso yo prefiero que lo quede libre porque para que ustedes también se sientan a gusto y cada uno verá que que viaje y quiere hacerlo los más conservadores se van a quedar en las ideas que se van a tener eso es típico el más domático dice no acá yo tengo una religión acá en la cabeza así que esa religión me obliga a defender esas ideas y el y el que es más transgresor más el más experimentado que le gusta experimentar va a decir a ver qué pasaría si yo defiendo las otras bien ahí se van a ver ahí se van a ver las papas las papas que ahí se van a ver quién es quién en este en este en este mundo de ustedes en este mosaico de personas que son ustedes ahí se van a ver quién es quién quién es más abierto quién es más más cerradito véanlo ustedes yo no me meto en eso no tengo idea además de su posición específica en cada uno de los periodos bien entonces claro estoy defendiendo el software exactamente muy bien Ingrid entonces proseguimos ¿te parece? tenemos ya muy poco tiempo entonces vamos a ir cerrando esta parte voy a compartir la pantalla última vez entonces yo acá les voy a simplemente les comunico que voy a hacer cambios cambios no es cierto que van a ir en la dirección de esta parte metodología va a cambiar esta parte metodología va a cambiar lo voy a cambiar y voy a subir el nuevo ustedes trabajan con el nuevo el nuevo programa el que hemos acordado bueno lo demás se mantiene la bibliografía y la bibliografía obligatoria estos son texturas generales entonces hay algunas que sirven para ciertos periodos por ejemplo ahí les digo al tiro la primera la de Lucho Bértola y que desde el libro de Bértola y el Chino esa sirve más para el primer periodo para los que vayan al primer periodo esa sirve más porque estudia Bolivia Chile Perú desde la independencia básicamente siglo XIX para escribir el resto del siglo XIX sobre todo hasta los años 80 el libro de Ortega el libro mío lo le va a servir mucho a los que trabajan en ciclo salitrero el libro de French Davis de Muñoz Benavente que en realidad es un es un es un capítulo de un libro mayor de Enrique Cárdenas de Juan Antonio Campo y de Rosenthal Ese capítulo es para el periodo de la individualización dirigida por el Estado 40-82 en términos generales porque va cambiando otros países eso aborda toda América Latina y ahí lo que puede hacer las personas que tomen ese periodo comparen con los otros países lo mismo los que aborden Chile para el primer periodo previo a 1880 por ejemplo o 1850 les va a servir mucho los otros países que aparecen en la compilación de Bértola y Gershon en los de Ortega también pueden usar la compilación de Bértola y Gershon para el periodo del ciclo salitrero yo les voy a pasar más cosas para que tengan con qué otras lecturas con qué contactar para el periodo de de la centralización este pero les voy a pasar uno bien cabrón que es de Sebastián Edwards que ataca el periodo en sucesión y los Bértola y está bastante bueno y trae capítulos por país así que ahí pueden los dos bandos van a tener argumentos para el periodo de la UP y de la dictadura van a tener el libro de Garate pero también les voy a pasar otros libros que van a usar también para pelearse ahí y finalmente va el periodo más cercano de la concertación el libro de French David que es fundamental pero también libros que lo critiquen que se concentren más en los aspectos de la insuficiencia respecto a la negativa ¿ok? o sea que a nadie le va a faltar bibliografía y ya complementaria ahí podemos ampliar un poquito más para cada grupo porque claro esta bibliografía estaba pensada para un curso con pruebas y con lecturas donde todos veían lo mismo y se controlaban con dos pruebas como eso ya no va a ser se puede ampliar la bibliografía y yo se la voy a ampliar pero siempre pensando en qué es lo que está disponible en el electrónico para que se los llegara a ver que lo tenga en la mano porque yo sé que estas obras no están disponibles fácilmente entonces voy a ver qué es lo que tengo en el electrónico y elijo eso bien eso sería tenemos el programa entonces listo hay un recurso adicional que lo he puesto acá que es la república en cifras que es ese ese sitio web ese website pero parece que está caído entonces yo lo que voy a hacer ahí que en vez de ir a ese sitio les voy a colgar el libro completo de de PP Díaz de para que ustedes lo tengan en mano son las mismas cifras pero el libro y más actualizado así que ese libro lo van a tener completo son puros números son estadísticas de siglo XIX hasta hoy ¿bien? vamos entonces dejo de compartir ¿alguna pregunta del programa? ¿algo más que se nos haya quedado en el fin? ¿alguna cosita que falte? no existía la posibilidad de ese examen que se acordó con el calendario que hicimos claro yo yo originalmente en este curso cuando se hace presencial me gusta hacer un examen pero pero dadas las condiciones que estamos viviendo creo que sería totalmente eh impropio un despropósito intentar hacer un examen hay que ser prácticos ustedes van a comenzar el segundo semestre en septiembre tienen dos dos meses de trabajo después vienen preparación de de trabajo individual presentación en noviembre y ya diciembre ya comienzan las pruebas y todo lo demás entonces la práctica es un semestre de tres meses entonces si es así más arriba no sabemos lo que viene vamos a tener una situación de crisis económica social impresionante 30% de desempleo cifras parecidas a las de los años 80 mucho padecimiento en sectores vastos de la población un enorme crispación política porque un gobierno que no quiere el plebiscito lo está llamando a regañadiente o sea la cosa está como lo que menos hay que hacer es ponerse a objetivo inalcanzable hay que ser y esto vale para ustedes durante la vida que van a tener este semestre pongan su objetivo razonable no se sobre exija y eso es la recomendación que le estamos dando a todos los profesores este no es un año normal entonces vamos a tratar de pasarlo bien y sacarle provecho a los cursos y a los contenidos y que ustedes lo ganen en términos intelectual pero no que se enfermen mentalmente incluso a nadie le sirve ni tampoco nosotros tenemos que estar sanos para terminar el año y poder ir después a ver si podemos ir tenemos algo de vacación ir a la playa no sé tenemos que descansar salir de esto bien pero no se angustien no se pongan más cosas obligaciones que no no sirven mucho yo dejo de compartir entonces y hay unas últimas consultas si estamos pensando todasísimos no te preocupes y el que no piensa si le llega no estamos todos bien enfocados no te preocupes y resulta entonces la consulta la época de inicio seminario de independencia entonces o pre independencia ah esa es una pregunta interesante es 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 independencia mentirosa porque a mediados de siglo XIX yo voy a volver a la columna pero van a ver después ustedes por qué vuelvo de esa manera es porque el relato que iba construyendo se ha ido decantando por ese tipo de ordenación cronológica una especie de raconto así como un flashback cuando están viendo una película y está explicando algo y después vuelve al pasado y por qué hago eso porque me gusta más como quiera simplemente por eso lo disfruto más y espero que ustedes también porque son largas duraciones las que vamos a ver largas duraciones inercias estructurales que quedan en la economía y en la sociedad chilena que viene de muy lejos así que prefiero verlas después de ver los aspectos positivos vamos a empezar entonces con los aspectos positivos del primer periodo y cuando ya todo esto es muy muy recontra optimista vamos a avanzar por todas las cosas negativas que se vienen arrastrando hasta la columna ok esa es la razón dicho esto entonces alguna pregunta más y si quieren vemos algo empezamos a ver algo yo estoy listo disponible me encanta esto lo disfruto mucho y conversar así que si quieren tiran un par de ideas y después empezamos a conversarlas en los minutos que nos quedan eso podemos hacer pero creo que ya estamos en la hora ¿no? cuatro minutos nos queda hasta las 17.45 ¿no? claro nos quedan como 20 minutos entonces si quieren mejor en este ratito aprovechemos de conversar cuáles son sus sus perspectivas sus aspiraciones de lo que quieren lograr en este curso y yo les puedo adelantar alguna cosita así como titulares eso o sea yo por mí yo puedo hacer clases ahora no tengo ningún problema pero prefiero no ya vamos a tener suficiente para tratar todos los problemas no pasa nada ¿qué quieren ustedes? yo estoy disponible ¿quieren ver algo? ¿quieren conversar? una conversación que yo tenía preparada por si acaso ocurría este silencio cri cri era ¿en qué estamos hoy día? ¿me parece? ¿en qué está la economía chilena hoy día? ¿era necesario? ah ya la segunda parte vamos a ver ¿están así? no lo sé pero dirá al final lo que vamos a hacer entonces ¿en qué estamos hoy día? voy a tratar de hacer una síntesis y caracterizar ¿qué es la economía chilena hoy día? ¿me parece? eso es una buena forma de presentar un curso ¿qué es la economía chilena hoy día? ya muy bien vamos vamos por ahí a ver y esta es una conversa pueden interrumpirme cuando quieran y y vamos haciendo introduciendo otras temas la economía chilena hoy por hoy en América Latina ¿no? tiene rasgos en algunos aspectos muy atípicos y en otros reproduce algunos comportamientos que son comunes en el conjunto de la región vamos entonces ¿qué cosas nos separan? ¿qué cosas nos unen con la región? en el ámbito de lo que nos une con la región es que seguimos dependiendo ¿no es cierto? de una matriz productiva que es primario exportadora eso claramente o sea si nosotros observamos la estructura cómo se compone nuestro PIB por sectores productivos vamos viendo cuánto aporta el sector primario agricultura minería pesca ¿no? el rubro forestal y luego observamos cuánto aporta por ejemplo el sector industrial y luego vemos cuánto aporta el sector servicio lo primero que vamos a observar son rasgos que se están dando en todo el continente y algunos de ellos se están dando en muchos otros lugares es decir en el mundo no desarrollado por un lado ¿no es cierto? tenemos una estructura productiva que está muy vinculada a la exportación de vines con poco grado de elaboración y eso significa que nuestra estructura exportadora es muy dependiente de los ciclos de demanda de esos productos primarios por la economía mundial como la economía mundial y esto no ha cambiado de la escuela de la identidad en esto la teoría de la dependencia sigue teniendo razón totalmente vigente en algunas cosas se equivoca yo creo que ya está out la teoría de la dependencia en algunas cosas pero en otras sigue siendo vigente esta es una de ellas ¿cuál es la característica que tienen los productos primarios? los productos primarios tienen varias características no hay que confundir con los commodities no siempre es lo mismo productos primarios son productos con escaso grado de elaboración cuando le vamos introduciendo mayores niveles de elaboración ya deja empieza a ser un producto mixto que tiene algún grado de elaboración industrial por ejemplo la línea de pescado aunque usted no lo crea es un producto industrial ya no es un producto totalmente primario el lingote de cobre no es un producto naturalmente primario porque tiene un grado de elaboración industrial que es un cátodo electrolítico básicamente un chip de madera obtenido a partir de pulverizar troncos completos y fusionarlo en esa madera o aglomerado son productos industriales con poco grado de elaboración un producto como el vino embotellado de calidad es un producto industrial y prime de alto valor agregado algunas marcas chilenas son muy apreciadas y son productos primarios Chile vende pianos de cola no sé si ustedes lo sabían pero Chile vende pianos de cola Chile vende yates no mucho pero vende Chile vende varios productos industriales lo que pasa es que el problema es que el peso que tiene esa producción industrial en términos de valor es menor al peso que tienen los productos con menor elaboración y los que son simplemente sin elaboración y luego otra característica que tiene nuestra economía es que el sector servicio ha ido adquiriendo un peso cada vez mayor pero ese sector servicio no es el sector servicio típico de cualquier economía desarrollada ¿ya? ¿cómo funciona la estructura productiva en el mundo desarrollado? básicamente funciona de este modo tenemos un sector primario todos los países desarrollados tienen un sector primario los países industriales no es que no es que no producen bienes primarios producen bienes primarios les pongo varios ejemplos para que ustedes vean que esto es una transición es una gradación países como Noruega por ejemplo Nueva Zelanda Australia Islandia qué sé yo Finlandia producen productos primarios y en una buena cantidad por ejemplo Noruega produce petróleo Nueva Zelanda produce muchos productos agrícolas con bajo nivel de elaboración Australia produce minería tiene mucha minería entonces no es que los países ricos no produzcan bienes primarios sí producen pero el peso que tienen esos productos primarios en su estructura productiva es menor al que tienen en nuestro tipo de economía ¿ok? eso va a empezar ya eso entonces ellos tienen ese sector primario pero ocupan menos porcentaje de los luego tienen un sector industrial que ya no es el antiguo la industria antigua que la industria de bajo valor esa industria antigua de bajo valor básicamente producto de la primera o la segunda revolución industrial ellos ya dejaron de producir eso ¿cuáles son los sectores? textiles chao ya no producen textiles ¿por qué? porque eso lo producen los países pobres que están utilizando China India básicamente ¿ok? ¿qué más no producen no producen por ejemplo bienes metalúrgicos poco elaborados acero los países más pobres hoy día están produciendo más acero ¿ok? interesante entonces ¿qué industria tiene? tiene una industria muy diversificada con establecimientos de tipo pequeño o mediano como mucho con una especie de dispersión tipo archipiálogo que se llama clusters que se caracterizan por ser empresas pequeñas o medianas y de gran componente tecnológico y de mucha educación y muchas de ellas los productos industriales que hacen son productos intangibles por ejemplo ¿cuáles? lo que ustedes usan a cada rato Spotify ¿eso han visto algo tangible de Spotify? ¿se fijan? son productos en línea por ejemplo Netflix ¿han visto algo que una caja que diga Netflix? no sé son software Dropbox y seguimos y seguimos y seguimos Microsoft por ejemplo Solar factura más que toda el triple que lo que puede facturar una empresa que fabrica computadores y Microsoft solamente produce software ¿no? programas informáticos empresas que producen películas ya no es solo Hollywood hay nodos industriales que producen películas en todo el mundo y las películas no son tangibles ustedes las ven a través de un soporte una plataforma pero no es que están ahí las personas al lado de ustedes ¿se fijan? son son productos industriales pero con un alto componente de valor conocimiento incorporado y que se transmite o se difunde a través de plataformas de servicios por ejemplo Uber ¿qué es Uber? un servicio ¿se fijen? entonces la empresa la casa matriz está en un país y concesiona el servicio y contrata personas en cada país para que realicen el servicio y les da una una remuneración por el servicio y ellos se quedan con la marca por ejemplo las cadenas también de restaurantes de Papayom o qué sé yo o Kentucky Fried Chicken ¿qué es eso? es una franquicia la casa central está qué sé yo en Kentucky el señor ahí que metió una cosa con los pollos y él vende la marca y y los locales que se establecen compran esa marca para vender esos productos siguiendo las reglas de calidad que impone la casa matriz y ellos por usar esa marca le pagan si uno va a ir ganando todas las actividades económicas principales que ustedes están viendo que están en crisis casi todas pertenecen a una red mundial de productos industriales pero que se difunden como servicios y que se difunden por plataformas informáticas Netflix es una de ellas Dropbox los antivirus por ejemplo los juegos ¿saben ustedes cuánto facturan las empresas que fabrican juegos videojuegos millones miles de millones más que una economía completa ¿se fijan? y esos son servicios o sea ustedes no necesitan ocupar en un penda y te cae un juego ¿ok? me imagino ustedes han jugado videojuegos no estoy hablando con personas incultas en esta materia entonces si ustedes han jugado a eso y han conocido sus productos se han dado cuenta que la mayor parte no son no se necesitan grandes fábricas que reúnan a miles de obreros proletarios con unos overoles azules ya no es necesario eso en el capitalismo actual la industrialización moderna la cuarta industrialización se hace en empresas pequeñas muchas de ellas familiares conectadas en red con muy pocos trabajadores pero muy sofisticadas en términos de conocimiento cada uno de ellos tiene máster doctorado digamos saben fabricar sus productos que son se representan en términos de servicio y los venden en todo el mundo el mundo es el mercado ya no es el país entonces tienen todas esas características a este tipo de industria se le llama high tech de alta tecnología eso es lo que tiene esa es la industrialización que los países desarrollados que hicieron con las otras industrias estas que les comentaba de juguetes de plásticos de textiles de acero hace como 30 años partieron se deslocalizaron esas empresas y se fueron a países más pobres pero muy grandes donde los costos de producción eran muy bajos y donde se podían fabricar esos mismos productos desde empresas que son internacionales punto acabó yo diría por ejemplo un país que era tenido una tradición textil gigantesca como México quedó totalmente fuera chao ya no no puede competir quebraron las empresas textiles en México ya no son capaces de competir porque donde está la fabricación en gran escala textiles en Asia China básicamente lo que ustedes quieran fabricar y que sea fácil de fabricar jamás van a poder fabricar lo más barato que ellos imposible entonces lo único que se está quedando de industria de los países desarrollados es la industria que los chinos no son capaces de copiar todavía y cuando logran copiar eso ellos se adelantan los europeos los norteamericanos los japoneses y crean otras cosas que le sacan provecho hasta que los los otros vienen a traerse las copias así funciona es una industria que no ocupa más del 20% del PIB ya no es para ser un país industrial no se requiere tener 30% del PIB y van a tener esa cosa muy rara que un país que tiene 40% de toda su producción en sector industrial puede ser un país atrasado pobre y con industrias antiguas como México o Brasil o la India o Rusia o China ahí tienen los famosos BRICS son esos países gigantescos continentes que han asumido la producción industrial entre todos esos países van a tener la producción industrial vieja el 90% de aquí ya la tienen entonces la producción industrial que se está quedando en los países ricos es solo aquella que tiene un alto valor agrero punto y esa y por último como ocupa tan poco con suerte el 20% supongamos que el otro 20% son productos primarios con algunos grados de elaboración ¿qué es lo que nos queda? 60% servicios eso es lo que ocupa los servicios en la economía rica 60% pero ¿cuál es la diferencia? y con eso vamos a ir quizás finalizando los servicios no son iguales hay una diferencia sideral una brecha gigantesca entre desarrollar una actividad de servicio cualificada que le permite a una persona tener una remontación de 3.000 euros o 4.000 euros mensuales como por ejemplo ser un analista un profesor universitario un desarrollador de software un ejecutivo incluso un guía turístico que habla varios idiomas y entre esos servicios que estoy mencionando que en los países ricos mucha gente lo sabe hacer gente que no trabaja con las manos no produce no fabrica nada servicios ahí está el 60% del economía turismo cine servicios fútbol lo que está hecho entonces comparen su servicio con los servicios que se dan en países pobres en países en países pobres también se da una estructura terciarizada de muchos servicios pero cuál es la diferencia los servicios son muy poco cualificados son personas que tienen muy poca educación la mayor parte de los servicios se hacen a través de la economía informal por lo tanto no tienen previsión no tienen seguro médico asistencia médica no cumplen con la ley no pagan impuestos viven en la calle vendiendo como puedan muchos también en sus servicios pero están en los otros extremos de los servicios servicios no cualificados muy mal remunerados y que llevan a la pobreza los otros servicios están en el otro extremo llevan a la pobreza entonces esa es la estructura típica que tiene la estructura productiva de un país rico 20% con suerte dedicada a industria otro 20% dedicado a sectores primarios que lo siguen teniendo y un 60% dedicado a servicios altamente cualificados eso significa una población muy educada una población del 90% de las personas que tienen estudios terciarios o superiores o universitarios etc no tienen por qué ser universitarios pueden ser en academias digamos institutos politécnicos hay otras formas de estudios superiores que no son universitarios pero la gran mayoría de la población tiene estudios superiores entonces y eso se nota por ejemplo en cosas tan básicas como esta que tú le pones un mapa de Transantiago a la gente en la calle y la gente sabe interpretarlo ¿sabes cómo funciona? tú colocas el mismo mapa en América Latina la mayoría de las personas no va a saber interpretarlo ¿se entiende? eso es grado de educación por eso que ya no se habla de alfabetismo de la alfabetización ser alfabeto a la antigua se habla de alfabetización ¿no es cierto? para las nuevas competencias o sea ya no basta hoy día la persona que sabe leer escribir solamente ese es un alfabeto funcional analfabeto funcional si no sabe interpretar un gráfico no sigue claro y ahí tú me preguntas Simón dice cuando los recursos acaben claro el problema que tiene y con esto vamos a terminar ¿qué peligro tiene esa estructura? este es el primer rasgo porque podemos ver otros rasgos más pero el rasgo el principal rasgo que tiene esto es que la economía mundial pasa por ciclos ondas hay periodos expansivos donde la la economía de los países ricos piden muchas materias primas para ser procesadas y elaborar productos elaborados ¿entienden? son épocas de euforia épocas de expansión épocas de auge económico que es lo que podríamos llamar el primer mundo y ese y ese auge se reparte a todo el mundo y llega a todos los países entonces ahí aumenta la demanda por materias primas y al aumentar la demanda por materias primas hace subir los precios esos son los llamados los boom primarios portadores los ciclos los ciclos expansivos entonces nosotros en los años la época del 2000 llegamos a los 2005 al 2010 tuvimos un boom de materias primas todos los países de América pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué sabemos? ¿cómo funciona el capitalismo? el capitalismo que es el que tiene la lógica de la economía mundial así como pasa por esos periodos expansivos después le viene como el capitalismo como medio esquizofrenismo le viene periodo de euforia después le viene la demesión anda eufórico un rato y después se deprime es como lo hincha del perdón a Juan Carlos Mela que está ahí no me ofensa pero es como eso hincha y reflexión no he dicho que Juan Carlos Mela que cuando gana la selección somos los mejores de la galaxia vamos creando tatuas para baldía que hicieron los cracks al otro día perdemos uy nos queremos matar somos los más malos del planeta ¿cómo es posible? ese tipo de comportamiento polar es el que tiene el capitalismo tiene periodos expansivos descontrolados donde hace pedazos la naturaleza etcétera etcétera y después le viene la constación ¿por qué ocurre eso? lo vamos a ver después con más detalle pero en general es porque el ciclo expansivo es un ciclo desordenado sin planificación sin racionalidad entonces se expande más de lo debido y sobrecalienta la economía por lo tanto se produce una especie de burbuja gigante de todo y cuando eso ya está fallando empieza a darse cuenta la gente lo va a empezar y se produce el ciclo desprecimiento y ahí la demanda cae de los productos de todo y de los productos primarios también y los precios de los productos primarios también entonces ¿qué es lo que ocurre? si estamos en una economía que tiene esa característica ese rasgo que es primario o productora el primer elemento que vamos a tener que tomar en cuenta es que mientras no nos saquemos de encima ese rasgo vamos a estar siempre como estos equilibristas en la guarda floja siempre así porque vamos a tener que juntar platita durante el periodo bueno y cuando venga el periodo malo vamos a tener que usar esa platita para para gastarla cuando se venga abajo la economía eso es lo que va a pasar ahora ¿cómo afectan esos ciclos a las economías más ricas? en general las afectan menos ¿por qué? porque se refugia en otros sectores productivos que tienen menos caída de la demanda y menos caída de precios los productos industriales avanzados no todos los productos más caros los productos más elaborados de alta tecnología y los servicios cualificados esos no se van a dejar de demandar incluso puede aumentar la demanda y pueden nacer nuevos mercados nuevos productos ese tipo nuevos servicios nuevos productos tecnológicos en medio de una vez entonces ¿qué es lo que ocurre? mientras que se acaba se apaga la demanda por minerales alimentos petróleo que vienen de los países pobres los países ricos siguen teniendo un ritmo basado en la demanda continua y que no caen tanto los precios de esos otros productos ¿se entiende? entonces por eso que suven menos entonces cuando se produce un colapso en el centro del capitalismo mundial los que reciben peor el golpe son los que están más lejos de los círculos externos porque ahí la ola se va acumulando y llega con más fuerza ¿ok? pero ellos lo suven menos entonces ¿cómo te salvas de eso? saliendo de una estructura primaria y postuladora y transitando hacia una estructura que sea más parecida a la que tienen los países del centro ¿cuál es? ¿cómo se produce el proceso? a través de una transición no es abrupto no es abrupto no puede ser de la noche a la mañana tiene que ser progresivo y con muchos aprendizajes y vamos a ver después casos que en muchos países bueno en el curso de historia económica mundial ya muchos de ustedes hicieron un excelente trabajo demostrando cómo muchos países habían pasado por el periodo primario exportador luego lo habían ido mezclando con otros productos hasta que nosotros pasaron ya a ser productores de alta tecnología y servicios cualificados que debería garantizar un país desarrollado pero que todavía con ser un centro final entonces ese es súper interesante ¿bien? bueno esa es la primera característica que tenemos entonces no empezamos muy bien empezamos con una característica negativa pero no nos quedemos ahí voy a anticipar entonces hay cosas positivas que hemos aprendido que no son poca cosa son muy importantes porque si ustedes le suman esa dependencia a los ciclos económicos mundiales le suman desorden macroeconómico ahí sí que estamos ahí nadie nos salva ni el Papa nos salva pero si aprendemos a manejar los equilibrios fiscales monetarios y sabemos ahorrar en los momentos que hay que ahorrar y sabemos gastar cuánto hay que gastar podríamos podríamos y hemos podido en ganas de vida contrarrestar los efectos negativos de cada una de las crisis externas y el único país de América Latina que ha tenido esa característica de los últimos 30 años ¿cómo lo hicimos? bueno eso se contará a partir de la próxima semana entonces nos vamos a ver el viernes entonces y ahí ya comenzamos con el primer periodo ¿les parece? estamos entonces bien yo pongo el foro y ustedes se van inscribiendo si hay algunos compañeros que no tienen el enlace vamos a usar siempre el mismo enlace el enlace que estamos usando ahora el mismo enlace el problema que tengo es que los que no están inscritos en el curso no saben cómo de dónde lo sacan entonces les voy a pedir que si algún compañero quiere entrar al curso y yo le puedo ampliar el sobrecubo sí, el foro lo voy a abrir un poquito más para que empiecen a inscribirse ustedes se lo compartan para que si hay alguien que quiere estar pensando en ingresar al curso y con un sobrecubo que se yo que pueda entrar la próxima sesión con ese enlace que ustedes le compartan ¿les parece? porque como yo no sé quiénes son esas personas no tengo cómo a quién se las envío yo se las puedo colgar el enlace aquí se lo van a tener pero ustedes lo comparten no tengo cómo saber quiénes podrían estar ingresados por otro lado tampoco me dice estoy amenazado así muy severamente por Luis Clemente de que no puedo admitir a todo el mundo yo por mí me dedicaría a evangelizar en mi historia económica todo el país me dice él es que no no te puedo admitir eso así que bueno él me dirá hasta cuándo puedo puedo incorporar me va a dar un margen así que si alguien no puede seguir entrando no es porque yo no quiera hay un señor muy malo que se llama Luis Clemente que me dice no hasta ahí no vas a llegar ¿bien? así es la dictadura de Luis Clemente bueno nos estamos viendo entonces muchachos ha sido un placer y ya entonces voy a colgar el poro ahora y ustedes comienzan a inscribirse y ponen periodo voy a colgar el programa miren el programa lo voy a cambiar miren el programa los temas que a ustedes les gusten dicen este periodo yo voy acá voy como defensor voy como atacante ¿ok? estamos en eso entonces listo chao que estén muy bien dejo de grabar gracias chao 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 chao